¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por lo menos pusieron la de pedida! ¡Todos! ¡Vivi! ¡Personaje secundario número 82! ¡Vivi-san! ¡Adiós! ¡De nada! ¡Feliz... ¡Adiós! ¡Feliz! ¡Adiós! 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 ¡No siempre me quiero estar acá! ¡No me quiero, pero... ¡Adiós! ¡Era un montón! ¡Desde! ¡No me puedo ir! Ah, es verdad. Yo... Si, es un signo. ¿Por qué? Es un rey, ¿verdad? Pero eso es lo que significa a la muerte de los enemigos. Es bueno, es un signo. ¿No, Bibi? Es genial, ¿verdad? Sí, también. Eso es bueno. No lo hagas, pero no lo hagas. No es eso. No lo hagas. No es lo que Bibi llora, compártelo en feo. Eso es bueno. Yo estoy aquí, pero... Cuando se encuentre, ¡Suscríbete a mi compañero! 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 ...¡ yet hotel yonda! ¡Suscríbete a mi compañero! ¡Suscríbete a mi compañero, incluso para. En cuanto a lo que ocurre, este es el signo de la mano izquierda de la izquierda.